Valkyria Chronicles 4 es un videojuego ideal para los fans de la saga, ya que se trata de una auténtica secuela de la serie principal, sin experimentos extraños ni spin-off que entran en el action RPG como Valkyria Revolution, que en el mejor de los casos es un juego de rol olvidable. Por lo tanto, aunque la ausencia de grandes novedades puede ser considerado como un gran defecto, el resultado final es un retorno de la saga por todo lo alto. Valkyria Chronicles es una saga de estrategia por turnos. Básicamente consiste en desplazar a nuestras tropas por el terreno con una cámara en tercera persona y actuar hasta que se consume nuestra capacidad de desplazamiento y oportunidad de tiro. Una vez se agotan todos nuestros turnos, el rival se mueve e intenta acabar con nosotros. Cada misión tiene un objetivo que va variando, dando como resultado una de las sagas más adictivas, aunque también es asequible para los novatos del género. Esta cuarta entrega nos vuelve a llevar a una historia ficticia inspirada en las grandes guerras europeas. Una vez más, dos fuerzas luchan por conquistar el territorio. Por un lado el imperio, una especie de comunistas nazis, y por otro la federación, como el frente de los aliados. En este conflicto también entra en juego un mineral clave, el Ragnite, y algún que otro elemento fantástico. La guerra se encarniza y a nuestros héroes se les encarga la difícil misión de frenar al imperio, pero el viaje no será sencillo. No es necesario, por tanto, conocer pasados juegos. Valkyria Chronicles 4 cuenta una historia muy parecida, pero con nuevos protagonistas acompañados de sus inseparables tanques. Hablamos de un grupo variado, donde los personajes principales tienen una personalidad compleja y muy diferente, lo cual termina por sacar a flote momentos de humor, pero también rencores y rencillas del pasado. En este sentido, lo más importante es que esta vez llega con textos en español, facilitando a todos los jugadores disfrutar de su argumento. De esta forma, aunque nos quedamos con el carisma del grupo visto en el original, estos jóvenes están muy por encima de la media de los estereotipos anime que aparecen habitualmente en los JRPG, incluyendo una narrativa algo más adulta. El juego recupera el estilo clásico de la saga, utilizando el sistema Blitz y un desarrollo por episodios idéntico al visto en esos títulos. Vamos desbloqueando historias en un diario, donde cada escena representa un diálogo distendido entre el grupo, información importante sobre el transcurso de la guerra o una batalla. También contaremos con escaramuzas, que son misiones opcionales con las que conseguir más experiencia y recursos en caso de querer evolucionar más a nuestras tropas, y finalmente los episodios secundarios, que profundizan un poco más en los personajes. Cuando saltamos al mapa, tras elegir los miembros que parten de nuestro campamento inicial, pasamos al modo acción. Aquí vemos que ha cambiado muy poco el sistema, salvo porque tenemos mapas más grandes y mayor número de enemigos o tanques en pantalla. Además, abundan los cambios de objetivo en mitad de la partida, lo que nos hace replantear la estrategia por completo después de alcanzar un punto. En los Valkyria Chronicles, cada unidad tiene unos puntos fuertes y débiles que proporcionan estados buenos o malos según el entorno. De esta forma, algún personaje odia estar cerca de otros, o por ejemplo, hay soldados que funcionan mejor en compañía del sexo opuesto. Optimizar al milímetro nuestra estrategia es una tarea tan profunda como queramos, aunque salvo en dificultades muy altas, basta con no cometer grandes errores y contar con un equipo equilibrado. A lo largo del mapa encontraremos numerosos parapetos y escondites, como barreras con sacos de arena o hierba alta. También podremos conquistar campamentos enemigos que sirven para llamar refuerzos o curar soldados, algo importante ya que los personajes que mueren y no son rescatados después de tres turnos desaparecen. Dominar estas bases también es clave para que el enemigo no saque más soldados y frene nuestro avance. Por supuesto, una vez más, nuestro líder suele dirigir la operación desde su tanque. Este vehículo es lento pero muy resistente a los disparos normales. Además, destroza ciertos obstáculos y sirve de cobertura para nuestro grupo. Hablando de clases, aquí encontramos una de las novedades. Tenemos los exploradores, que destacan por las distancias que recorren, los soldados de asalto, los más preparados para el combate a corta y media distancia, los lanceros, resistentes a explosivos y listos para atacar a los tanques, los ingenieros, que reparan nuestro acorazado y realizan otras tareas en el campo de batalla, y los francotiradores, una clase para eliminar enemigos a largas distancias. A estas clases conocidas se suma ahora el granadero, unos soldados con morteros portátiles. Sus tiros en forma de arco llegan mucho más lejos que las granadas de los soldados normales y esto permite eliminar a grupos de enemigos desde una distancia de seguridad, aunque se tarda unos segundos en preparar la lanzadera, tiempo que los enemigos pueden usar para atacarnos. Os recordamos que el sistema Blitz no es completamente por turnos, ya que las unidades actúan si detectan a un enemigo cercano y después de recibir daño, suelen contraatacar. Una vez desbloqueado el cuartel general, tendremos acceso a la investigación en tecnología, para mejorar el armamento, personalizar nuestro tanque y subir el nivel de cada clase. Es tan sencillo como gastar la experiencia y el entrenamiento para mejorar los parámetros de todos los personajes de la clase, y ocasionalmente aprenderemos nuevas órdenes para el comandante que afectan a uno o a todos los soldados en acción. También hay comandos que pueden cambiar el rumbo de una partida si ésta empieza a torcerse. Valkyria Chronicles 4 es una genial secuela del original, sin las limitaciones de potencia de PSP ni la historia excesivamente juvenil del segundo, pero resulta muy evidente que SEGA quería evitar cualquier traspié experimentando más de la cuenta y ha optado por ser completamente conservadora con la jugabilidad, hasta el punto de eliminar innovaciones de Valkyria Chronicles 2 y 3. Habrá quien esto lo considere un aspecto negativo, pero la verdad es que preferimos esta sensación de continuidad que un patinazo por tocar donde no debían. Seguro que no es el lanzamiento que más dará que hablar este otoño, pero sí uno de los más divertidos del año. Esta escasa evolución no es solo a nivel jugable, sino que también, y esto es un poco más criticable, en su aspecto técnico. Apenas hay diferencias con la remasterización de Valkyria Chronicles y aunque el canvas engine disimula las carencias gráficas, gracias al sombreado o a los efectos que imitan a una pintura, apenas se aprecia el salto de generación en calidad de modelados, texturas o efectos, por lo que casi parece que SEGA ha trabajado sobre el motor de 2008. Para complementar todo el homenaje a la trilogía, SEGA recupera al compositor Hitoshi Sakimoto. En esta ocasión volvemos a sus melodías clásicas, que por sus temas épicos y orquestales, encaja a la perfección con el espíritu bélico del título. Es cierto que peca de reciclar muchas melodías, pero es marca de la casa y no podemos decir que nos defraude. Valkyria Chronicles 4 es un nuevo punto de partida para la saga y lo hace sin salirse del guión. Después de una larga temporada en la que muchos estudios japoneses han buscado reinventar sus licencias más clásicas, es una alegría ver que SEGA ha buscado la inspiración en sus orígenes. Y creemos que es lo correcto, porque tampoco hay muchos juegos del estilo en el mercado y una década después todavía es fresco y original. Sin embargo, es cierto que ha perdido el factor sorpresa, visualmente ya no impacta y da algunos pasos atrás en cuanto a mecánicas para recuperar la esencia simple y directa. Pero nadie que haya disfrutado de la saga quedará decepcionado por esta cuarta entrega principal. Sin duda, con esta secuela, volvemos a confiar en que Valkyria Chronicles tenga el futuro y el reconocimiento que se merece. Valkyria Chronicles Valkyria Chronicles Valkyria Chronicles Valkyria Arte vante Valkyria favorites Valkyriaessed